Hola, ¿qué tal a todos los amigos jugadores de Garo War Ragnarok? El día de hoy les traigo este video, actualmente me encuentro aquí en Muspelheim. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es completar estas tareas, las de Ratatase el perfeccionista, que es el empalador, el carnicero y el cazador. Básicamente lo que hay que hacer, como dice a su derecha, es aturdir a los rivales y para que esto cuente, para que los números empiecen a contar. Como pueden ver, el cazador tengo 79, el carnicero 126 y aquí en la lanza, en el empalador, tengo 59. Básicamente lo que estoy tratando de hacer aquí es terminar todo el juego al 100%, me imagino que ustedes están en lo mismo, para ganar el trofeo de platino. La idea es que, ¿qué es aturdir a los enemigos? Pues aturdir a los enemigos es básicamente dejarlos en un estado que a uno ya le dé la opción de terminarlos presionando el R3. Muchas veces al rival le sale el R3 en el cuerpo, en la cabeza, eso significa que si uno hunde el R3 los puede terminar, aniquilar. Eso básicamente es lo que hace que estos números cuenten, que estos números se incrementen. ¿Cuál es el problema? El problema es que este aturdimiento, esa opción de que sea el R3 en la cabeza de los enemigos no pasa muy a menudo. ¿Y por qué? El por qué es por las armaduras que uno tiene, por los tipos de arma, los amuletos y las habilidades que uno tiene. Uno tiene que combinar todos estos objetivos para hacer de que el aturdimiento en los rivales se aumente. Yo lo que voy a hacer es voy a destruir unos cuantos enemigos aquí en Muspelheim en estos desafíos para mostrarles que con la armadura, con las habilidades, con las armas y el amuleto que yo tengo, las opciones se aumentan, ¿cierto? Los chances de terminar el enemigo con R3 se aumentan. Sin más preámbulo, tengamos en cuenta los numeritos que yo tengo aquí. Aquí tengo 59 para el empalador, el carnicero, 126 y el cazador 79. Algo muy importante que tengo que mencionarles es lo siguiente. Yo los aturdo utilizando las espadas y cuando necesito que me cuente para las espadas obviamente los termino con las espadas de causa. Cuando necesito que me haga contar el número aquí en la lanza de Drapnir, lo que hago es los aturdo nuevamente con las espadas y los termino al final con la lanza y lo mismo con el hacha. Los termino al final con el R3, el hacha, ¿cierto? Eso para demostrarles que a mí me funciona bastante bien utilizar solamente las espadas para aturdirlos. Algo más en cuanto a las espadas que quiero mencionar es aquí en esta... Yo utilizo el agarre de Hiperión para aturdirlos. Funciona bastante bien. Y en las insignias que tenga actividad aquella que hace aturdimiento. Sin más preámbulo, hagamos eso. Cabe resaltar una cosa más, que para que los números cuenten hay que hacerlos en un lugar que sea diferente a Nilfegheim. En Nilfegheim estos números no cuentan porque aquí es solamente de entrenamiento. Cabe resaltar eso. Otra cosa es que hay rivales que son muy débiles y se destruyen muy fáciles, entonces no le da la opción a uno de terminarlos con el R3. Pero entonces vamos a destruir unos cuantos. Acuérdense los numeritos que yo tenía para que sepan de que ya he empezado a sumar. Entonces voy a empezar con las espadas de caos. Algo que pueden hacer es, antes de empalarlos, debilítenlos un poquito. Por lo menos aquí ya me salió este primero para destruirlo. Voy a cambiar rápidamente. Ahí cambié rápidamente a la lanza. Aquí cambié rápidamente a la lanza. Bueno, ese ya estaba muy débil. Ahí cambié rápidamente. Ahí cambié el hacha. Ups, ese no lo alcancé a cambiar. Bueno, me entendieron la idea, ¿cierto? Como podemos ver, los numeritos ya cambiaron. El empalador, el carnicero y el cazador, todos ellos aumentaron. Ahora pasemos a la siguiente parte que es la realmente importante. Las combinaciones que debemos de tener. Empecemos por mostrar las armaduras. La armadura que yo tengo, yo utilizo esta porque yo estoy tratando de hacer que la combinación entre defensa y vitalidad sean altas. Entonces, por lo menos esta es muy fuerte en defensa, la más fuerte en defensa que yo tengo. Porque como pueden ver aquí en esta batalla, tengo que destruir a 99 rivales. Y pues, constantemente lo golpean a uno. Entonces, es importante tener alta defensa y salud, vitalidad. En las armaduras, escogí algo que tenga harta vitalidad. Como pueden ver, es este mantón de aquellos que cambian destino. La misma, la misma combinación para la escarcela. Este cinturón de aquellos que cambian destinos. El amuleto, estoy utilizando tres que sean de Svartalfeim para poder de que se activen. Y como pueden leer a la derecha, hay una bonificación de conjunto que aumenta el daño en el aturdimiento. Y estas que tengo aquí, es básicamente para la salud. Todas estas, hasta aquí. Esta, uno golpea a los enemigos y los aturde bastante. Esto por el lado de los amuletos. Ahora, en las habilidades, yo ya les había mostrado al principio que tengo esta, que sea alto en aturdimiento. Y si quieren utilizar las espadas, también traten de ser, de utilizar que sea la insignia bastante en aturdimiento. Pasemos a las armas. A las armas, lo que traté de hacer es tener algo que sea, obviamente, como he repetido varias veces, algo alto en salud. En esta ocasión yo estoy utilizando esta. En cuanto a los ataques rúnicos, a los ataques rúnicos, como pueden ver aquí, estoy utilizando el ataque de toque de gel. Porque tiene un aturdimiento bastante alto. El rugido de leviatán también tiene un aturdimiento bastante. Las espadas de caos, estoy utilizando estas que tienen una salud relativamente alta. Pero también hace que la suerte y el rúnico sean algo altas. En cuanto a los ataques rúnicos, lo mismo del anterior, algo que tenga bastante aturdimiento. Este es el que más aturdimiento tiene de los que actualmente tengo. La lanza, en cuanto a la lanza, traté de escoger algo que tenga fortaleza, fuerza. Porque, pues, obviamente, hay que destruir los rivales al final. Ataque rúnico, la misma intención, algo que los pueda aturdir bastante. El escudo, algo que tenga bastante de salud. Que es este escudo en mudo de piedra. Y este rón de restauración, para que me restaure la salud. La ira espartana no la uso mucho, pero estoy utilizando la de furia. En caso tal de que mi salud llegue a límites muy inferiores y que ya vaya a morir, la activo para defenderme. Porque si muero en el combate, obviamente los asesinatos, las muertes que yo haya hecho, no van a contar. Y la reliquia, esta que es bastante agradable, que es prácticamente la última reliquia que uno encuentra en el juego, que al final la pueden ver en el video que les voy a dejar. Es más, utilicémosla momentáneamente para mostrarles de que es buena aturdiendo a los rivales. Estas sombras son bastante débiles después de que uno la ataca, entonces no se puede aturdir. Estoy desesperando que... Bueno... Si ven, aturdí a este y de una me dio la opción del R3. Entonces, esa reliquia es bastante poderosa. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les funcione este video si están tratando de completar el 100% de su juego y llegar al trofeo Platinum. Hasta aquí por el día de hoy. Y muchas gracias por verse el video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y suscríbanse. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.